Con la alegría de poder participar en esta jornada para recordar un tiempo de una época de esplendor de mi querido pueblo, voy a restar esta poesía que se titula Calle del Alto. Soy Nico Zavalec. Lejano pueblo amado, vuelvo mirando tu calle larga, colmada de recuerdos de pasado, que entropelde el sueño, carga con tallido de ese cerro olvidado, perfumada de sauces y tamarinos, menta y albaca de tus jardines, pasó al galope ese tiempo lindo, de arreos, mingas y sus costines. Tu traza aromada y lineal termina en senderos con vertientes, donde las barrancas guardan silentes ecos del tiempo inmemorial. Secretos que en son de embravecido arranquen los ingleros remolinos de gente, voces que cuentan del tiempo oído. En las barrancas de la hacienda retumbó el silbo de los arrieros y el grito largo de los migueros, echen el trigo al cuero guapito. Los caguelinos amaban su tierra, no por el oro que guarda y solo despierta codicia, sino porque sin ellas serían como el garrobo desraizado condenados a morir. La naturaleza pruda y bravía les permitió crecer a costa de un elevado esfuerzo. Por eso sobrevivieron a inviernos crueles de sonda y escarcha, pero también porque esperaban veranos verdes de trigo y alfantua, sus campos de pastoreo aromados de salvia y el cayullo, y las fiestas de su patroncita de andacollo, en las que se encomendaba y pedía su bendición. Pero un día la incertidumbre tomó la calle larga. Hombres y mujeres cavilaban en sus tareas, mirando con pena a sus sernos queridos. Dicen que viejos salieros escucharon el bramido de la laguna brava, sentinela natural que denuncia la presencia de extraños. Los más viejitos apuraron los mates y se pusieron de pie en actitud amenazante, pero el tiempo les había cortado el trato y solamente pudieron elevar una mirada al cielo, ahogando un llanto de impotencia y dolor.